La Liga MX, así como la Federación Mexicana de Fútbol, han evitado cualquier contacto con dinero de dudosa procedencia, incluso han negado a empresarios estar ligados a los equipos de la primera división. Después de que Rafael Márquez fuera ligado por autoridades de los Estados Unidos con lavado de dinero, el presidente del club Tigres, Alejandro Rodríguez, expresó que han recibido propuestas de algunas personas para entrar al negocio del fútbol en México, pero no han sido aceptados al no cumplir el perfil que solicitan los directivos de la Liga MX. El fútbol se debe de mantener una forma transparente, hemos visto que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX tienen un especial cuidado en eso, sabemos de grupos que han querido participar en la compra de un equipo y en los cuadernos de cargo no han pasado las pruebas y se les ha negado la participación, dijo ante los medios en el estadio universitario. Alejandro Rodríguez, presidente del equipo universitario, destacó que una de las misiones en el fútbol mexicano es manejarse de una forma transparente para no tener problemas con las autoridades. Queremos ser transparentes y que no vayamos a infringir un reglamento de algún tipo, declaró.